El Gobierno de Aragón recibirá tres millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para realizar varias actuaciones dentro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. La comarca del Giloca podrá realizar, al igual que todas las comarcas aragonesas, un único proyecto enmarcado dentro del plan de zona. La elección del proyecto estará determinada de acuerdo a distintos criterios y se valorará la creación o mantenimiento de empleo y el impacto territorial. Para hacer efectiva la ejecución del proyecto próximamente se firmará un convenio entre el Gobierno de Aragón y la comarca del Giloca.